El hombre que perdió la vida respondía al nombre de E.B. Ríasco Torres, quien en el pasado 19 de septiembre había cumplido 37 años de edad. El caso ocurrió en el barrio Firme, hoy a la una de la tarde. En momentos en que E.B. Ríasco se compartía con unos amigos, uno de los cuales estaba jugando con un arma de fuego, la que accidentalmente se le disparó impactando a su humanidad. A mi sobrino, él era muy amiguero, él no se metía con nadie, no era muchacho malo. A él le gustaba tomar su trago con los compañeros y ahí murió tomando sus tragos con sus amigos. Pero era un muchacho bueno, no era un muchacho malo. Eso es lo que más recuerdo de él, de que si hubiera sido una persona que uno supiera que era mala, pues uno decía. Pero no, él no era malo. Después de recibir el impacto de bala en el pecho, el hombre fue llevado rápidamente hasta la principal casa de salud de Buenaventura, donde llegó con vida, pero falleció a las 4 de la tarde en la sala de cirugías. Sí, aproximadamente a las 2 de la tarde ingresa un paciente con una herida por arma de fuego, cuyo impacto fue en tórax, en mal estado. En servicio de urgencias se hizo la estabilización del paciente, se pasó a quirófanos y en el procedimiento quirúrgico falleció. Ebe Rías Costorre, elaborada como comerciante independiente y residida actualmente en la calle La Pila. El hoy muerto era padre de tres hijos.